Los eSports son los deportes electrónicos en la modalidad de competencia. El eSport como particularidad tiene que es un deporte que no tiene tope edad. Si bien siempre está relacionado directamente a la juventud, es un deporte en el que permite que participen todo tipo de edades, de personas, sin condicionamiento físico de ningún tipo. Y bueno, la convocatoria para cada vez que tenemos un torneo, una competencia o simplemente un festival eSport, siempre es muy masiva. Las universidades en la provincia de Santa Fe, que es donde a mí me tocó hacer la vinculación con cada una de ellas, fue la verdad que muy, muy positiva. Desde un primer momento siempre se mostró muy buena predisposición. Rápidamente todas se sumaron a esta iniciativa que es Ludens, la primera liga universitaria de eSport de Argentina. Y la verdad que estamos muy contentos porque si bien sabemos que el fenómeno es muy convocante, no teníamos la certeza de cómo iban a recibir esta iniciativa a las universidades y fue sumamente favorable y satisfactoria. Los juegos que se van a desarrollar en Ludens son cinco. League of Legends, Counter Strike, FIFA, Clash Royale y Rocket League. Argentina en el mundo eSport, si bien tiene las últimas novedades, el caso de Thiago King y un equipo de League of Legends que se clasificó para jugar a nivel mundial en el próximo internacional de China, todavía sigue siendo un país emergente. Tenemos mucho caudal y muy bien posicionados los jugadores, pero todavía el desarrollo del eSport a nivel institucional y a nivel empresarial está en franco crecimiento. Como próximo desafío tenemos el cierre de la liga universitaria Ludens que va a ser ya en los primeros meses del próximo año. Nosotros estamos haciendo el cierre para Santa Fe en Región Centro y va a ser junto con el NOA las únicas dos regiones que van a jugar en este año. Todas las demás regiones van a estar participando en el 2020. Bueno, ya estamos a esperas de esos finalistas para poder hacer nuestra gran final a nivel nacional. Bueno, por supuesto ir creciendo al lado de cada una de las instituciones, de las universidades principalmente y tenemos ya un avance muy promisorio. Seguramente contemos con la posibilidad de tener una liga de eSport en lo que es el Santa Fe Juega.